Bueno señores, ¿cómo están? Yo soy PSD. Seguimos con un lanzamiento sorpresa sin previo aviso por parte de la querida Manzanita. Hoy 19, nuevamente Apple ha cerrado su tienda online muy tempranito y después lanzó el iMac renovado internamente con mejoras en las especificaciones. Hasta el propio Tim Cook también lo anunció sorpresivamente que ahora está mejor que nunca y dando un enlace para ver todas sus especificaciones nuevas. ¿Qué es lo que trae este iMac? Que está separado claro está en sus dos variantes, el iMac de 21.5 pulgadas 4K y el 5K que es de 27 pulgadas. En diseño no vemos absolutamente nada ya que es el mismo desde el iMac Tim, el iMac más fino del mundo desde el 2012. En ese detalle del design todavía no se ha visto un gran cambio, algo que los maqueros muy fieles al iMac hubiesen esperado para esta generación. Aunque pienso que puede que Apple esté preparando ya un diseño totalmente nuevo y unas especificaciones más punteras quizá para un iMac late a finales del 2019 que esté mejor preparadito. Pero para esta ocasión está dejando esta renovación de iMac ya disponible para el público. Manteniendo el diseño ya conocido y solo por ahora para más adelante sorprender. Yéndonos adentro de este nuevo iMac que están los cambios, encontramos para la versión de 21.5 pulgadas. Integra el procesador Intel Core i7 que ahora tiene 6 núcleos, es hexa-core y puede tener una velocidad Turbo Boss hasta 4.6 GHz. Dando una velocidad promedio en todo el rendimiento general hasta un 60% más rápido que el iMac 4K del año pasado. Y en gráfico sería hasta un 80% más eficiente que para aplicaciones que requieran bastante poder dentro de la gráfica del dispositivo va a venir bastante bien esta combinación. Y en el caso del iMac 5K tendríamos la integración hasta el procesador Intel Core i9 que ahora es octa-core. Es 8 núcleos y ahora permite una velocidad Turbo Boss hasta 5 GHz. Dando un resultado en su performance general hasta 2.4 veces más rápido que la anterior configuración del iMac 5K. Y también en los gráficos tendríamos una elevación en potencia hasta un 50% mucho más rápido que vendría muy bien en aplicaciones como Final Cut, Photoshop, Premiere y Logic Pro 10. Como un opcional aparte de la configuración estándar de los gráficos que vienen integrados con el iMac también se va a poder añadir el Rendeon Pro Vega. Que son unos gráficos ultra potentes y muy eficaces que en el iMac 4K daría una velocidad hasta un 80% en el renderizado. Y en el iMac 5K veríamos una evolución en su potencia hasta un 40% mucho más rápido en renderizado. Que para las aplicaciones más exigentes que lo requieran va a dar una combinación excelente. Finalmente en precios y disponibilidad podemos conseguir ambos iMacs en el único color de siempre que es el Silver. Vamos a ver empezando por los $1,299 para el iMac 4K estándar con la configuración base y el iMac 5K partiría desde los $1,799 dólares. Igualmente en su configuración estándar. En esta ocasión sí que no hemos visto una elevación en el precio lo cual está bastante bien. Al menos teniendo en cuenta todas las cosas mejoras internas que se han añadido en esta configuración nueva. Que le va a dar más poder para aquellos que opten por el sobremesa de Apple en sus casitas. O también en sus oficinas y trabajos. Así que vamos a ver cómo se desempeña estos nuevos iMacs que van a ser evaluados por los rewivers. Y veremos cómo son sus resultados finales para ver cómo ha sido esta evolución en el performance. Que a mi parecer ha venido bastante bien en temas de especificaciones en su vida. Quiero saber su opinión acerca de este nuevo iMac. ¿Le gustó la renovación? ¿Está pensando en comprar una? ¿Tiene alguna objeción? ¿No le gustó para nada esta renovación? Recuerde que siempre lo estoy leyendo aquí debajito. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más. Y también active la campanita de notificaciones. Para que sí esté al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. ¿Será que mañana Apple lance otro dispositivo sorpresa? Ya veremos. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy PCT. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!